Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice la sagrada escritura, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.